Música Estamos en las entrañas de Hacedores.com junto con Fernando Fuentes y Antonio Quirarte que es el factotum acá y ahora cambió de rol. Hace un rato el alumno ya había hecho un cuadrocóptero, ahora es un cocinero así que nos va a contar la cocina del Makerspace. Pues bueno, esta es una parte muy bonita y muy atractiva del Makerspace, dentro de esos pilares del Makerspace que ya platicamos hace rato un poco de los drones y de la electrónica y demás. Esa facilidad que ahora el software nos permite unirlo junto con el hardware está creando o facilitando el acceso a una rama que se llama fabricación digital y es muy atractiva porque nos permite llevar de manera relativamente fácil una idea a la computadora diseñarla, dibujarla con un simple programita después oprimir un botón y convertirlo en realidad, en algo físico. En este caso tenemos aquí unas impresoras 3D creadas incluso por unos amigos que acaban de egresar del Politécnico Nacional ellos crearon esta empresa que se está dedicando a la fabricación de impresoras y aquí podemos ver como un archivo digital que fue diseñado en una computadora en la pantalla está empezando a tener su realidad en la dimensión en la tercera dimensión. Tenemos un ejemplo de este personaje cómo van las capas adhiriéndose una por una hasta lograr un objeto de tercera dimensión o esta vasija de muy bonito diseño o incluso engranes que nos van a permitir poner a prueba alguna de las cosas o teorías o hipótesis que yo hubiera querido comprobar o puedo ensamblar varias más de estas piezas que se están creando con esta impresora para empezar a crear objetos más complejos esto es lo que es la impresión 3D lo hace a través de unos filamentos de plástico llega por este extrusor que se llama que es una pequeña jeringa de temperatura donde se está fundiendo ese plástico y capa por capa va generando el objeto algo muy bonito e interesante es que estos materiales están también transformándose están evolucionando no solamente ya es plástico hay plástico que proviene del petróleo de los hidrocarburos pero ya empieza a haber también bueno ya lo ha habido plástico que por ejemplo viene del maíz unos elementos también plásticos por ahí y ahora están agregándoles componentes como fibras muy pequeñas de madera y como resultado te da unas piezas que pareciera que fueron hechas de madera otras que son elásticas otras que tienen propiedades ferromagnéticas en fin la impresión 3D está evolucionando mucho algo muy bonito acaba de suceder en el espacio exterior mandaron una impresora muy similar o con funcionamiento similar a la estación espacial donde los astronautas ahora crearon sus propias herramientas ya no va a tener si algo se les ofrece ya no es necesario mandar un taxi espacial para traer unas pinzas especiales sino las pueden fabricar ahí mismo y esto está revolucionando mucho esa parte y más de la fabricación digital nos puede explicar Fernando también con otra herramienta o otra máquina que tenemos otra de las máquinas que tenemos nosotros es la cortadora láser nosotros decimos que la gente va a llegar por las impresoras 3D porque es lo que está explotando ahorita pero se va a quedar realmente por la cortadora láser es una máquina muy versátil que permite hacer muchas cosas al igual que la impresora al igual que la impresora funciona mandando un archivo digital al cerebro de esta máquina ¿por qué decimos que se van a quedar con ella? porque realmente a lo mejor para prototipar rápido va a ser más esta pero es una máquina tan versátil que te permite jugar con ella las personas que lleguen aquí van a tener todo esto a su alcance y a lo mejor no tenían planeado hacer nada con la 3D pero pues de repente se le puede ocurrir algo a mi compañero Gustavo Merkel se le ocurrieron estos lentes así de la nada yo creo que estaba aburrido y pues les salieron estos, les salieron muy padres los que llegan les encantan los hacemos como para regalar en ocasiones otro problema otro problema que tuvimos en el último evento que realizamos era que queríamos regalar bolsas de papel serigrafiadas y las serigrafiadas era un problema o sea no nos lo iban a entregar a tiempo entonces cortamos estos como patrones y únicamente con aerosol serigrafiamos nosotros mismos entonces eso es lo que te brinda este espacio como herramientas para que tu imaginación logre pues llegar a la realidad ¿no? que no se quede ahí y una extra de las que están por llegar también faltan más es esta cortadora CNC de 3 grados de libertad que falta tal vez ponerla a punto está ahorita en etapa como de ensamble de desarrollo esta parte también hay que hacerle un case pero vamos avanzando sobre de eso de la misma manera se mete un archivo desde la computadora hace el corte de manera automática o incluso de manera mandólo únicamente con las flechas arriba, abajo, derecha, izquierda y mueve cada uno de los grados a mi como ingeniero a lo mejor se me ocurre hacer únicamente circuitos impresos con esto pero van a llegar artistas van a llegar biólogos va a llegar gente con otras ideas que le va a querer dar uno su que quizás no está diseñada para eso y nadie se imaginó que podrían utilizarla para ese objetivo pero también es como lo padre de compartir o sea de compartir las ideas de compartir las máquinas y pues de crecer juntos y pues bueno este es el área de fabricación digital como tal en el makerspace se encuentran otras más tenemos el área de electrónica donde se disponen de instrumentación para analizar señales para generarlas la gente dispone también de cautines para soldar el área de metal mecánica donde se encuentran las herramientas más tradicionales desde un martillo un desarmador hasta un o una herramienta multirotor un área de biología de yourself la biología muy interesante está cambiando de ser una ciencia para solo ser observada ahora una ciencia la que puede uno modificar ya empieza uno a modificar cosas en la biología algo que viene también con una corriente muy fuerte muy rápida un área de co-working donde la gente puede trabajar en colaboración y un salón son espacios que justamente lo que queremos hacer es que la gente tenga esta libertad y por eso es que está todo abierto y que tú estés diseñando o creando algo aquí en la parte de fabricación digital y si se te ocurre saltar por un martillo un desarmado lo tengas a la mano y no tengas que pedirle permiso a nadie esto es el Hacedores Makerspace bienvenido un desarmado Gracias.